Está escrito en el Shoharuj que la semana que cae Tishabeab está prohibido cortarse el pelo. ¿Qué significa la semana que cae Tishabeab? Desde ese domingo hasta el día que cae Tishabeab. Este año, que Tishabeab cae domingo, entonces no aplica esta alajab. ¿Por qué? Porque no hay semana de Tishabeab. La semana de antes no se llama la semana que cae Tishabeab. Lo único que sí aplicaría la alajab de Shoharuj, que no se puede cortarse el pelo, y no se puede afeitarse, sería el mismo día de Tishabeab, que ahí va a estar prohibido de cualquier forma. Pero, antes de lo que es la semana de Tishabeab, entonces eso según la alajab, según el Shoharuj está permitido, pero depende de la costumbre. La costumbre de los Ashkenazim, y algunos también sefaradín de Marruecos y otros lugares, acostumbran que desde Shivas al-Tamuz hasta Tishabeab, no se cortan el pelo y no se afeitan. Otros acostumbran que los nueve días desde el Shoharuj hasta Tishabeab, no se cortan el pelo y no se afeitan. Pero, como dijimos, la alajab es que lo que se prohíbe es únicamente la semana de Tishabeab, y este año, únicamente el día de Tishabeab. También los que no se cortan el pelo, tanto si es por costumbre o si es por alajab, y ellos les molesta el bigote para poder comer, está permitido cortarse y arreglarse el bigote para poder comer, siempre y cuando no sea el día de Tishabeab. Pero el día de Tishabeab, aunque él tiene que comer, porque puede ser que está enfermo o algo que va a comer, con todo y esto no se puede cortarse el bigote, ni para arreglárselo, ni para poder comer. Ahorita lo que son las uñas, dice el Mishnabura, que la semana de Tishabeab, hay majlokatetreza haronim, si sí se puede o no. Pero todo eso es en la semana, pero antes de la semana de Tishabeab. Y este año que no aplica la semana de Tishabeab, está permitido cortarse las uñas sin ningún problema. También los que acostumbran no cortarse el pelo, con las uñas no hay ningún problema que se lo puedan cortar. Habrá una persona que él acostumbra desde Shibasar Betamuz hasta Tishabeab no cortarse el pelo, y en su trabajo le exigen afeitarse. Le dicen, si no se va a afeitar, ¿qué va a pasar? Lo van a despedir del trabajo. Va a estar permitido afeitarse o no, por cuanto que en esas tres semanas no es mi caratín, no es solamente costumbre, si le ha pedido su parnazá, que está asegurado que le dicen que lo van a despedir, y va a pedir su parnazá todo el año y se va a quedar sin parnazá, va a estar permitido. Pero lo que es que en la semana de Tishabeab, ahí sí hay que tener más cuidado.